¿Qué tal persiguitas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Plus vs Zombies Heroes y vamos a jugar el tercer rato diario que es una exhibición de eventos que nos dice Empieza con dos cartas de evento ajo en tu mano, úsala sabiamente para empujar a los zombies por el campo de batalla y no te olvides de su habilidad extra Pomelo, eh pomela, puños de hierba vs Inmorticia Vamos a ver que tal me va Por lo visto si voy a utilizar ajos Creo que es un poco obvio que van a haber zombiditos vampiros Así que hay que tener muy presente eso en este momento Y Inmorticia solo ha puesto sus murciélagos Eh, dos de daño Perfecto Vamos a ver que más realiza Inmorticia Ok, crea una planta de uno de ataque y uno de defensa Mmm, dejemos las cosas así Perfecto Con dos más de ataque Eh, Inmorticia lleva una pequeña y muy ligera ventaja Ponemos al cachorro, al pera cachorro Y aumenta su fuerza Muy bien que puse a la pera cachorro Y aplicó uno de daño a esos murciélagos No me hacen tanto daño gracias a la pera cachorro Listo, vamos a ver qué más pone Y hay que tener mucho más cuidado del normal con este pequeño zombi con bebida energética Ya que poco a poco se va haciendo fuerte Y mi pera grizzly es destruida Lamentablemente Por suerte tengo un bloqueo Perfecto Y dejemos las cosas así Nada mal Y dejemos las cosas así Y damos un ataque extra Perfecto Mi pera cachorro se transforma en una pera grizzly Y se puede decir que llevo una pequeña y muy ligera ventaja Listo Cuatro de ataque y cuatro de defensa para todas mis plantas en este momento Algo muy bueno Inmorticia pone un entorno Y al fin destruyo a sus murciélagos Perfecto Va a crear otra planta De uno de ataque y uno de defensa Y pues vamos a ver qué más se puede hacer Perfecto Un ataque por musgo repetidor Otra planta más Y menor a uno de ataque y uno de defensa A todas mis plantas que están en el campo Y veamos Dejemos así por el momento Ya que no se sabe si puede tener Este zombidito vampiro Un bloqueo por parte de Inmorticia Conjura Un zombie Nada mal este zombie Listo Ponemos a aros de cebota Y a mi parecer Este encuentro ya estaría terminado Vamos a ver Perfecto Realiza un ataque extra Y aros de cebota Y a ho acaban Este encuentro Espero les haya gustado mucho El reto diario del día de hoy No sé si se les hizo difícil Me gustaría saberlo Ya saben Pueden poner me gusta En el caso de que les haya gustado el video Comentar cualquier idea Acerca del juego Y pues Sin nada más Que decirles Solo Si es que tienen un poco de tiempo Ya saben Pueden suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau